She came back, la asesina volvió La asesina que mandó mi corazón volvió, 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 volvió She came back, la asesina volvió Con placidad no quedó She came back, la asesina volvió Con placidad no quedó La asesina que mandó mi corazón volvió, volvió, volvió Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó, me enamoró, me abandonó Ay, 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 todo le di, su esclavo fue Me abandonó Ay, 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 hoy regreso La asesina que mandó mi corazón volvió, 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 volvió Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó, me enamoró, me enamoró Me abandonó Ay, 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 todo le di, su esclavo fue Me abandonó Ay, 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 ay Asesina Asesina Te grita mi corazón Asesina Llorando en mi soledad Asesina Por ella este esclavo fui Asesina Mi alma y todo le di Ya volvió, ya volvió She came back, she came back Asesina Te grita mi corazón Asesina Llorando en mi soledad Asesina La asesina volvió Asesina Lloro en mi soledad La asesina volvió Con plasila no quedó La asesina volvió Con plasila no quedó Asesina La asesina volvió Asesina Con plasila no quedó Asesina La asesina volvió Asesina Con plasila no quedó Asesina 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 Mi alma y todo le di Asesina Por ella esta esclavo fui Estoy sangrando en mi soledad Mi alma y todo le di Por ella esta esclavo fui Te grita mi corazón Estoy llorando en mi soledad Por ella esta esclavo fui Te grita mi corazón Te grita mi corazón